Claridad Que vuelva su esclavitud Ven claridad, quédate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol, que no quiero recordar su figura, su voz Cada noche que pasó, como ayer, como hoy Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Y les va para todas las muchachas guapas de Tlacococco y hasta Guaraba ¡Vámonos, compa! Ven claridad, llega ya, trágatelo, su vida, llega ya, vuela ya Que el soñar me va a matar, va a estar ya a esperar De la misma forma así necesito tu luz Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Sol de claridad, viva luz, el trabajo, la ciudad Caminar y vivir como entonces, como fui Claridad, quédate esta noche sobre mi claridad Que olvide su esclavitud Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud En la penumbra y en el miedo Llego a quebrarme la razón Que es solo soledad y silencio No más, regresa claridad Que olvide su esclavitud Que olvide su esclavitud Que olvide su esclavitud Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud Que vuelva su esclavitud , La inspiración